buenas gente pues comienza una nueva serie que no sé lo que va a durar pero bueno os explico me han retado a jugar a este juego y más concretamente ha sido mi hijo y me ha dicho que como soy viejito y todas esas cosas que ya estoy desfasado y tal que no soy capaz de conseguir este juego en más en la dificultad más difícil pues yo que me gustan los retos la he aceptado y le voy a demostrar a mi hijo que como soy capaz de superar este reto pues nada sin más dilación comenzamos campaña y vamos a comenzar a ver qué pone aquí radiante la campaña radiante supone todo un desafío pero son más breves e indulgentes que las campañas normales son la elección perfecta para tu primera experiencia nada esto no es para mí las campañas normales están concebidas como la experiencia de juego original esta campaña no tiene el límite de tiempo pero son más largas y más difíciles que las campañas radiantes esto está bien la campaña de vestigia no son atas para cardíacos yo soy cardíaco o sea que no tengo corazón la bromita debido a su implacable implacable dificultad tendrás que derrotar al mal dentro de un límite de tiempo y tus héroes sólo podrán morir un número limitado de veces además los ajustes de juego nos están bloqueados interesante pues cogemos esta propone oscuro pues ya está como que será mejor el siguiente pues comenzamos preparados para ir al infierno esto que es una rueda de un carro verdad me encanta la ambientación una rueda de un carro y recuerda que no puede haber ganado, sin la maldición la vieja vieja va a llevarlo a la caja pero en ese abismo vamos a encontrar nuestra redacción encontraremos la redacción, vale me encanta esta ambientación a ver, que hay que hacer ahora con la diligencia destruida, tal, tal supongo que está cargando, verdad o hay que clicar en algún sitio la antigua carretera ok, ahora sí, haz clic para continuar vale, pues ya estamos aquí tenemos dos a ver, haz clic para avanzar pasillo de conexión ok, cerramos y cómo se hace eso aquí, ah vale, el siguiente pasillo es este esto es lo que tenemos, comida esto es para avanzar ir a esta sala, esto no me deja ok, y tenemos aquí a los estos son los personajes, vale con todas sus características, tal este también, ok que más hacemos por aquí radiante, evasión, patrulla, ataque por vale, no sé, bueno, que es esto y esto es lo mismo, vale entonces vamos al siguiente ok o tiene que haber avanzado ahí movimiento de en pasillo cuando estás en pasillo pulsa D para avanzar vale, para torcer o usa el ratón vale, es lo mismo y si volvemos atrás podemos volver atrás se puede volver atrás o no donde estábamos antes no, verdad ahí, sí estamos aquí y aquí se puede avanzar hay un cofre elige una sala destino en el mapa aquí no se puede hacer nada más este es el carro que parece que se ha destrozado y aquí no hay nada para coger vale pues esto es un poco para bueno, otra vez aquí perdonad pero es que tiene me gusta experimentar bastante pues hostia ¿qué es eso? cuatro ¿cuatro qué? el primer el primer enemigo vale, pues esto empieza muy bien acaba con el enemigo el combate de serre por turnos vale, eso lo sé durante los turnos de los héroes haz clic en el icono de habilidad y después haz clic en el objetivo iluminado vale si no puedes seleccionar habilidad significa que el héroe debe situarse en una posición distinta o que hay objetivos o que no hay objetivos válidos disponibles coloca ratón sobre la habilidad tal, tal vale entendido vale, tenemos esto y aquí tenemos las habilidades vale estas son las habilidades pues cogemos pues esta clicamos, vale y ahora damos al objetivo le hemos matado cuatro le hemos hecho pupa y se está sangrando muy bien y ahora que le toca a él me ha quitado cuatro muy mal no me gusta eso estamos en dificultad oscura ¿verdad? este azote o golpe aturridor o acusación ferviente acusación ferviente y esto es valor tdf vamos a darle a ver 15% de daño cuerpo a cuerpo o azote vamos a darle azote 12 ya está ok, botines cada objeto que recojas ocupará espacio en tu inventario evidentemente pasa rato sobre los objetos para la información después también puedes usar esta función en el inventario vale vamos a coger todo era dinero vale y seguimos avanzando ¿verdad? no hay nada más hay que clicar ¿se puede clicar aquí por aquí? anda ¿esto qué es? esto es un fantasma objetos interactivos durante una exploración a minuto contará los objetos interactivos haz clic o pulsa M para investigarlo echar un vistazo a esta tienda ¿ok? aquí hay algo ¿ok? terror terror trascendental el diálogo de los muertos no puede traer nada bueno ¿qué quiere decir? intenta comunicarte opcional arrastra un objeto aquí para usarlo o ignorar pues vamos a ello ¿qué me ha hecho? supone a prueba masoquista ¿qué me ha hecho? cuando los héroes no pueden soportar mas esfuerzo sufren una aflicción los síntomas de la aflicción se mantienen en diversas conductas y cambio de estadísticas las aflicciones presiden hasta que trates a tus héroes en la ciudad o al menos tal 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 no es decir un esfuerzo vale entonces estoy afligido ¿y aquí no puedo coger nada? no ¿entonces ¿de qué me ha servido eso? ¿de nada? aquí ¿esto qué es? estamos tenemos que enfrentarnos a los pollos estos pues vamos a darle a este primero que es el más gordo siete no está mal siguiente hostia uno tres ¿qué más tenemos por aquí? este está desangrando hola once ¿qué te has pasado? a ver va a ser aturdidor vamos a dar aquí cuatro solo pensaba que le iba a dar más y ahora este le vas a dar ¿esto qué es? disparo de seguimiento vamos a hacer un disparo tres pensaba que iba a ser más también está la cosa complicada ¿eh? uno, dos bueno sonos tanto y este vamos a darle con este fuerte once sí esa es la mejor elección a ver ¿qué más? wow seis el límite de cuerpo a cuerpo ataque corazón el batán si tu barra de esfuerzo de un héroe se llena por completo una segunda vez tu cuerpo desfallecerá socórrele o retire la ciudad antes de que lo que suceda muerte a guarda impaciente oh recorcholis y no y no hay manera de recuperar no dale fuerte a este por lo menos hay que cargarse uno nueve eso ha ido bastante bien me estoy desangrando pues arremátalo ya vale cadáveres cuando los monstruos mueren estos no son monstruos es un tío en combate suelen dejar sus cadáveres tras de sí estos cadáveres son obstáculos temporales que desaparecen con el tiempo vale también puedes atacar a los cadáveres para hacer que desaparezcan rápidamente aunque la mejor estrategia suele ser utilizar habilidades a distancia vale te empuje o arrastre o las habilidades específicas para eliminar cadáveres de algunos héroes los monstruos que mueran por hemorragia hemorragia infección o daños críticos no dejan cadáveres a su paso ok pues pues se ha muerto ahora me toca a este pues cuerpo a cuerpo no hay ninguna otra manera de no a este no se puede llegar y este habrá que claro vale entiendo aquí el problema es que está esto en medio y este tiene un arma a distancia entonces yo tengo que quitarme este cuerpo lo más rápidamente posible para poder porque aquí no tengo punto para disparar vale entonces vamos a a quitar el cadáver este lo más rápidamente posible para que el pollo este no nos dispare evasión y este está medio muerto y tú tienes algo a distancia cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo a distancia a distancia vamos a darle a este pero no llega pues vamos a acabar de matar esto quitado de medio ahora sí ahora ya está cerca y ahora este va a disparar cuatro aguanta tío bueno yo creo que creo que te voy a contar este chiquitín a ver pues no tiene no tiene mucha más opción ocho vale y ahora este está a punto de morir cuando los puntos de un héroe queden realizados a cero este se encontrará a las puertas de la muerte vaya hombre y en este en este estado un héroe sufrirá penalizaciones en las estadísticas y cualquier daño adicional podrá incluso matarlo no me digas cura a tus héroes para dejarlos de las puertas de la muerte ¿y cómo se cura? ¿cómo se cura esto? el valor te deje antocha señalata vamos a matarlo oye como sea seis está medio tieso y a este lo rematará ahora pues ya está le ha hecho falta soy un champion y las cosas que tenía el otro no hemos podido cogerla ¿verdad? misión completada completar una misión tras cumplir los requisitos de una misión podrás regresar a la ciudad en cualquier momento solo tienes que hacer clic en el emblema no es necesario regresar a la sala principal de la mazmorra para salir ok misión completada regresar al poblado o seguir con la aventura yo quería coger el cofre ese bueno pues no sé qué hacer si sigo con la aventura después puede ser bueno voy a ir al poblado y ese cofre ya lo cogeré compensa de la misión vale porque es que tengo uno moribundo y no sé hasta qué punto vale tesoro comida vale siguiente dos de experiencia vale este está un poco chungo y este vale hemos conseguido aventurero de las ruinas y regalo de curandero ok regresar a la ciudad o objetivos de remisión semana muy bien y todo esto que es registro de actividad tiene a nivel aprendiz nivel 1 vale estamos nivel 1 ahora 2 y aquí objetivos de cuidador objetivo de misión supongo que se irá completando conforme vamos haciendo vale y esto porque está impertinente aquí porque está un poco desmejorado si vale pues aquí hay un montón de cosas que hacer de momento esto era la primera toma de contacto con este juego de momento lo hemos pasado bastante bien y aquí hay que hacer una serie de cosas que eso ya lo haremos en el siguiente vídeo con más tranquilidad y miraremos a ver aquí completa más misiones vale y esto sí que podemos seguir haciendo recluta nuevos aéros aquí para ampliar al equipo a 4 que supongo que se da siempre son 4 vale pues aquí hay diferentes cosas tengo que mirar esto en el siguiente vídeo lo miraremos mejor todo de nada os deseo que pasáis un feliz día que os cuidéis que vayáis por la sombra y nos vemos en el siguiente capítulo y sobre todo no olvidéis de dar like suscribiros al canal que es totalmente gratis e intentaré aportar algo a vuestra vida un entretenimiento o enseñanzas de algún tipo como la que haya aprendido todos nos podemos aportar cosas los unos a los otros solo hay que estar receptivo os recomiendo siempre puedes aprender de alguien o de algo o de una experiencia o lo que sea lo dicho cuidaros nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.